bueno ustedes quieren la segunda parte de que mi familia racione mi TikTok favorito así que lo subí menos de 4 minutos y como que esto va rápido ya y solo voy a hacer los videos porque solo haré dos partes no quiero hacer tres porque me cuesta mucho descargar los videos y además ni tengo espacio